A partir de la participación de los padres de familia que vinieron con nosotros, pues digo, aunque parece repetitivo, pero es conveniente decirlo, ¿no? El compromiso que asumimos lo hemos tratado de cumplir aquí en Nuevo León. O sea, el evento no consideramos que es nuestro, sino que sentimos que otros colectivos tomaron ese compromiso y a partir de entonces lo hemos tratado de hacer de manera colectiva. O sea, nosotros no decimos que la dirección del evento es nuestra, no. Nosotros decimos que ojalá que hubiera más colectivos que no olvidaran, porque los padres de familia lo que quieren es eso, ¿no? Que no se olvide que están desaparecidos y que es sentida su reclamo al Estado. Hace rato el reclamo de los padres de familia hacia el Estado fue un poquito duro, ¿no? Porque decían que no les han resuelto absolutamente nada y que son puras promesas solamente. Entonces yo creo que López Obrador, Encinas y la Secretaría de Gobernación deben de resolverlo y poner... Y si hay alguien del mismo gobierno que está obstaculizando, pues también denunciarlo, ¿no? Porque recordemos que la Secretaría de Gobernación estaba denunciando que hubo filtraciones con la intención de tratar de echar abajo la investigación que se está haciendo. Entonces quiere decir que desde adentro del gobierno, pues hay todavía gente que está tratando de obstaculizar y deben de saber quién es, ¿no? Porque esa investigación, pues ya se intentó dejar en el imaginario de la gente la verdad histórica. Afortunadamente no se logró. Y aquí, cuando es una investigación, se supone que es una investigación seria, seria que se pretende hacer. Entonces, pues, los padres de familia ya está demostrado que no van a desistir. Lo único que ha logrado que no lleguen las madres de su familia y los padres de su familia es el hecho de que algunos se han muerto. Se han muerto, pero su reclamo se lo han llevado a la tumba. Y yo creo que hay que darles respuesta a los padres de su familia, ¿verdad? Porque, o sea, no van a desistir de su empeño de exigir la vida de sus hijos, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentar. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Gracias.